Porque quiero hablarles ahora del cabello y es que a veces nuestro cabello se maltrata ya sea por los tintes, ya sea porque lo llevamos a la playa y ustedes saben que la piscina con cloro, el agua con sal, en fin todo esto a lo que está expuesto nuestro cabello hace que se maltrate con el día a día así que hay que hidratarlo, como lo hacemos, que tratamientos existen para que nuestro cabello esté sano, brille, esté maravilloso a continuación en la siguiente nota Para tener un cabello cuidado y que luzca como se debe atractivo en una mujer hay que tener en cuenta ciertos factores y para dar inicio a estos factores o para empezar un poco a este cuidado debemos de tomar en cuenta mucho la hidratación ¿Es así o no es así? Sí, la verdad que la hidratación en un cabello es muy importante porque un cabello sano refleja la belleza realmente que puede tener una cabellera porque imagínate un cabello reseco, un cabello maltratado no va a reflejar ninguna belleza El mantener el cabello hidratado podría solucionar los dolores de cabeza de muchas mujeres que poseen rizos para lo cual no es importante únicamente ingerir 8 vasos de agua sino que corregir ciertas malas conductas Un shampoo, un producto para el cabello no tienes que comprarlo de acuerdo a los olores sino de acuerdo a tu tipo de cabello si tu cabello es crespo hablamos de cabello crespo hablando de cabello es crespo en este momento tienes que usar un buen shampoo un buen shampoo que lo hidrate que te ayude a bajar el freeze y adicionalmente un acondicionador y una vez a la semana o cada 15 días una mascarilla dependiendo del estado en el que esté tu cabello En repetidas ocasiones se puede escuchar que un cabello rizado es casi imposible de manejar y que requiere de múltiples cuidados El cabello crespo necesita mucho más cuidado siempre porque el cabello crespo tiende a ser un cabello un tanto seco y en algunas ocasiones frizados entonces si es importante hidratar ese cabello Hablando de esto de que si a veces se levantan las mujeres con cabello rizado y ya está muy enredado he escuchado muchas que dicen yo prefiero no peinármelo yo prefiero despertarme darle forma medio medio a los rizos y salir a la calle ¿esto es beneficioso? Claro, es muy bueno mira, el cabello mientras más lo sometes a secadores de cabello planchas y todas esas cosas el cabello se va deshidratando más pero para las que no son partidarias a los productos químicos le preguntamos al experto algún tip que nos permita revitalizar y a la vez definir los rizos Hoy en día la mujer es una mujer práctica es una mujer que no va a ir a la cocina a ver el aguacate que ya se está dañando a mezclarlo con aceite de oliva y ponerte en el cabello luego enjuagártelo o sea, es todo un proceso o sea, ese es un tip que se los recomiendo Así que desde hoy si quiere lucir esos rizos perfectos tome en cuenta cada uno de estos detalles para que en pocos meses pueda sorprender